El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, 6 valores del sector juegos, que pueden ser interesantes en esta alt-season. Bueno, aquí tenemos StarHeroes, que tiene 700 millones de tokens, 264, pero circulante muy poco, no nos gusta. ¿Qué haríamos? Pues esperar a que se pegue un poco piñazo y nos caiga a la zona de los 0.20, 0.10 y ahí comprar, ¿vale? Sería un poquito la idea. ¿Por qué? Porque hay muy poco circulante cuando la liquidez es muy alta, con lo cual, o sea, muy poco circulante respecto al total. Entonces, no nos interesa. Que se caiga a 0.10, 0.15, capitalice 100 millones, entonces ahí sí. Eros son más, que ya lo hemos sacado alguna vez, 250 millones de tokens, 800 millones. Pues un poco lo mismo, ¿vale? Fijaos que salió, tuvo la super pedazo de movimiento y desde entonces, ¿qué ha hecho? Matarse. ¿Qué haríamos? Pues esperar a que esté en el entorno del dólar. A ver, ¿podemos comprar ahora y entonces que suba y tal? Hombre, compra. Si no cae debajo de 3, perfecto. Y el objetivo sería los 5, 6, pero es una operación muy arriesgada. SAI, SAI Games, pues 2.500 millones de tokens, circulante muy poquito, 173 millones y capitalización 1.500. Pues nos pasa un poco lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Que baje a la zona del 0.10, ¿vale? Del 0.10, ya está, no tiene más. O sea, ¿por qué hay tanta caída? Pues porque son 1.500 millones, lo que vale, entonces nos parece mucho. Fusionist, ¿vale? Un poco parecido, Fusionist.ac. 1.477 millones de tokens, 724 está en 5, estuvo en 18, en 5. ¿Dónde lo compraríamos? Si nos cae al 1 o al 2, ¿vale? Hombre, es que es muy exagerado, tienes toda la razón. Bueno, si supera el 6,5 y no cae del 4,3, pues compraríamos para hacer una subida hasta la zona de los 14. Claro, los 14 o 18. Pero claro, compraríamos solo si, solo si sube. Si no sube, pues no nos interesa. Lo lógico es que caiga, que caiga hacia la zona del 1 y ahí volveríamos a comprar, ¿vale? A ver, ¿qué tiene que pasar en el mercado? Pues que acompañan a subida de Bitcoin, entonces subirán todos. Pero claro, estos son un poquito estrellos. Y tenemos Chrome, 250 millones, perfecto. Estuvo en 0, llegó al 2. O sea, 500 millones, ahora ha caído a la zona del 0,50. Entonces, por aquí sí que compraríamos algo, tener una subida, una segunda y una tercera. Demasiadas subidas. Nos gustaría ver un suelo tipo esto. Que dura un par de meses y comprar la ruptura alcista. Entonces, vamos a esperar a ver si cae hacia la zona del 0,50. 0,50 o por ahí. Pero bueno, digamos que ya estaríamos pensando en comprar esta. Esta de Chrome for 30 Time Games sería la interesante. Esta sí que nos mola, ¿vale? Por comparar con todas las demás. Porque, bueno, y esta también. Star Heroes y Chrome. Son las dos que más nos gustan. Desde luego, este tío que lo has hecho las recomendaciones, no tengo ni puta idea de cómo se ha hecho Rico. Pero no creo que haya sido con las criptomonedas. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos. Por diez, por veinticinco, por cincuenta, por cien y por doscientos. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta, cuarenta minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias.